hola qué tal cómo están miren aquí les traigo un vídeo sobre cómo hacer un texturizador muy facilito ocupamos un palito de madera o de plástico lo que tengan un palito de paletas lo que se pueda sostener bien con la mano y una aguja monómero y acrílico solo para poner unas gotitas de una perlita o dos de acrílico este primerito que nada pues se le va a hacer una perforación al palito este vamos a buscar una una punta que sea picuda para que pueda penetrar él el palito como muestro aquí en en el vídeo este ya después que sé que se agujera el palito vamos a seleccionar la aguja que que querían que queramos este texturizador lo voy a hacer delgadito miren ahí estoy mostrando dónde voy a hacer el hoyito ahí voy con mucho cuidado porque si se les resbala se se cortan ya he hecho esto pues sobre sobre la aguja ahí está el hoyito vamos a elegir la aguja yo en esta ocasión agarré una aguja más delgadita porque quiero un texturizador delgadito porque ya tengo uno no grueso entonces ahora necesito uno con la punta más delgada aquí ya vamos a poner una perlita de acrílico en el hoyito y después vamos a meter la aguja con el ojito hacia abajo porque lo que queremos es la punta la punta filosa y ya que está así la acomodamos que quede derechita que no se nos enchueque y ya se rellena todo el palito o lo que o si lo quieren dejar así ya se pone se pone firme no no se necesita tanto pero como yo lo voy a decorar más delante pues le puse otra perlita y ya es todo lo que se hace con un texturizador ya ustedes lo decoran a su gusto le pegan lo que quieren pueden pegar pura piedra le pueden poner acrílico este le pueden poner flores lo pueden dejar así este como sea se ve se ve bonito y pues ya es todo y este es mi texturizador viejito ese también lo hice con un palito igual al que les estoy mostrando ahí y pues ya con el acrílico y todo lo que se le pone pues agarra grosor ya tenía el grueso y ahora quise y fíjense que cometí un error con este porque tenía la punta picuda y yo se la elijé y lo dejé medio chato y ya después batallaba y otra vez le volví a sacar el filito pero de todos modos no quedó igual bueno es todo lo que les quería enseñar hoy este nos vemos para la próxima que se la pasen bien bye